Vengo desde abajo batallando Los que me conocen saben bien pa' donde me dirijo Ya he tenido miles de aventuras, traiciones, las he pasado y nunca me di por vencido Ahora que tengo mucho dinero, los que en mí nunca creyeron me piden que los perdonen Ya estás en fila pa' saludarme, les digo que no, ya hablan de mí, que soy un ignorante Soy un gran alumno de la vida, trabajé de noche y de día Nomás pa' tener un plato de comida en mi mesa Batallé mucho para tener todo lo que siempre había soñado Ahora me miran con cara de cómo le hizo pa' lograrlo Y aquí seguimos picando piedra viejones, su compa Rubén Peña Hubo días en que yo sufrí Pero le doy gracias a mi Dios por darme fuerzas Para seguir hacia adelante Soy un gran alumno de la vida, trabajé de noche y de día Nomás pa' tener un plato de comida en mi mesa Batallé mucho para tener todo lo que siempre había soñado Ahora me miran con cara de cómo le hizo pa' lograrlo